Vamos en este momento a recibir a nuestro compañero Yerlyán Lantigua con su tema del día de hoy. Adelante, buenos días. Gracias Amado, gracias Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Miren, temprano yo decía que el director de la policía a través de su vocero coronel Diego Pesqueira está queriendo engañar al pueblo con la manipulación de las acciones y es a lo que da pena porque están entrando en el mismo juego sí, del populismo ridículo en el que incurren la mayoría de políticos chatarra de esta región, no estoy diciendo del país solamente, de la región políticos chatarra que no piensan a futuro en resolver las cosas de manera integral sino en hacer creer que la están resolviendo. En las redes yo veo que Diego Pesqueira creyendo que el pueblo es estúpido publica un video de cómo es el comportamiento de la nueva policía ¡Oye! La nueva policía en menos de un mes si lo tienen listo vamos a escucharlo para que la gente pueda sacar su propia conclusión a mí no me crean vamos a escuchar eso Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien ¿Vas para la casa? Para la casa ¿A qué llevarlo? ¿A acompañarlo? No, estamos bien gracias a Dios Ah, pues si tú estás bien con Dios que el Señor me lo cuide Sí, así que Ey ¿Tienes un director que vale la pena? Claro Miren Ya Miren señores miren qué vaina en este país con estos políticos chatarra Yo voy a buscar qué fue lo que Diego Pesqueira miren dicen Diego Pesqueira enfócame aquí Pedro por favor para que la gente lo vea en Twitter ¡Ojo! Nos llegan estas imágenes nos llegan dice él del raso patrullero de la policía Brian Batista de una vez lo identificaron cuando hay una situación de una muerte dura muchísimo para identificar él lo identificaron de una vez Brian Batista flete sobre lo que apostamos sea la norma de cada gente del orden en la actual proceso de transformación agradecemos al ciudadano que tomó las imágenes y la difundió Diego Bueno pero fíjate puede ser el comportamiento particular de un fíjate que él dice lo que debe de ser es probable que sea el comportamiento particular de un miembro de la policía no está diciendo él que es la nueva policía tú sabes lo que debe ser a eso es que él aspira es lo que entiendo producto de lo que tú acabas de leer bien repito que lo que el video da es risa porque se ve que es una actuación que casualidad que ese video le llegara justamente a Diego Pesqueira que casualidad y que casualidad que el ciudadano tiene la puerta abierta de par en par pongan el video para que lo analicemos y nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que ser más críticos como sociedad tenemos que ser críticos que hace un policía hablando con un ciudadano con la puerta abierta o sea alguien puede explicar eso porque lo lógico es vamos a analizarlo con profundidad esto pongan el video por favor equipo si usted habla con un policía que es lo que usted hace usted no abre nunca la puerta no me quieran coger a mí de pendejo que no lo soy usted baja el cristal y le habla de este cristal ah pero no él abrió la puerta y el policía tiene la puerta del carro agarrado ¿se dieron cuenta de eso? miren abrió la puerta y él agarra la puerta ah que bien o sea tú le vas a abrir la puerta a un policía señores así no porque aquí hay gente que por lo menos le dedica dos minutos de su vida a pensar y analizar y a ser crítico me quieren me quieren engañar así tan 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 sencillamente no por Dios póngase a pensar en cómo cambiar la policía de manera de verdad no no se pongan a ustedes pensar en cómo pueden engañar al pueblo para mantener un puesto políticos chatarra porque eso es lo que Diego Pesqueira es un político chatarra el jefe de la policía es otro político chatarra también porque lo que está es haciendo bulto y hablando ahora sí la policía coño es por usted general usted nunca lo vi denunciando ni renunciando porque había atrocidades ahora sí porque tú eres el director esa es la vaina de la política regional de Latinoamérica recuerda que él vino él fue cancelado y que por el procedimiento y derecho que le asistía fue a la justicia y fue repuesto él ¿quién lo canceló? el sistema en ese momento pero sea honesto Francis ¿y quién lo canceló? lo canceló Leónel Fernández porque los policías son los que generan en la misma institución porque lo cancelaron entonces no se no se se promovió se hizo una promoción de la cancelación porque aunque los presiden te la puse difícil ahí porque te la puse chocada domingo tuyo no 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 te la puse difícil ahí ¿verdad? para nada porque no creo que el ingrediente político en una institución que se maneja tú sabes aquí todo el mundo sabe cómo se manejan las zancadillas dentro de la policía al punto que yo estoy claro y consciente y él está consciente de que ejercer su función de director no le será fácil no por el presidente ni por ellos sino por los políticos en principio y por el mismo sistema de generalato que hay aquí en este país miren este tipo de acciones es la que me indica a mí señores que hay que buscar la espada al augurio de Leono el de los los thundercats recuerden esos muñequitos esos dibujos animados aquí le decimos muñequitos donde Leono tomaba la espada del augurio y decía espada del augurio quiero ver más allá de lo evidente y eso es lo que la filosofía indica ver más allá de lo evidente por eso sabemos hoy la composición de las cosas porque sabemos porque la tierra gira ¿verdad? sobre su propio eje porque se traslada por eso lo sabemos porque un filósofo se preocupó por ser crítico ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y si esto es así? ¿y por qué? y eso es lo que pasa ahora ¿cómo tú me vas a publicar a mí ese video haciendo creer que es verdad que la policía ya está cambiando? ¿no da tú? mira eso ¿qué ciudadano le abre la puerta a un policía? no, usted se para y baja el cristal eso es lo lógico lo que pasa es que esto es una actuación preparada ¿verdad? quisieron prepararla para ir indicando que ya sea la nueva policía mire mire hágame el favor hágame el favor ¿y no será el mismo conductor que lo subió a las redes para él lo tomó como un referente del trato que haya tenido con ese agente? puede ser una pregunta y que es raro que no se hizo viral por el por el quien lo publicó sino que se hizo viral porque Diego Pesquera lo publicó porque el policía no es que está grabando está grabando desde adentro exacto digo yo pero a lo que sabemos de producción de televisión tengo más de 15 años en esto yo te hago una película una película te hago yo y te hago creer lo que yo quiero que tú creas eso es una manipulación porque todo el mundo sabe que no es así como se comportan los policías todo el mundo sabe que no es así como se comportan los policías y todo el mundo sabe que nadie le abre la puerta a un policía si tú abres la puerta te desmonta no pero tú le abriste la puerta venga para grabarte entero para grabarte entero señores no y que es lo que yo quiero decir con esto es que no podemos seguir reproduciendo el mismo modelo de política y de comportamiento de año tras año porque es una manipulación eso que estaban haciendo ahí es un sofisma le quieren pasar a usted un argumento falso por verdadero y entonces ¿qué hacen? te hacen creer una cosa y se mantienen ahí en sus puestos queriendo engañar al pueblo lo mismo que hizo el ¿cómo se llama? el ministro de salud que dijo ya aquí rondamos el 78% esto se lo va a decir al pueblo ignorante a mí no a mí me la tiene que pasar por el plato y si me la pasa por el plato te le hago swing si aquí hay gente por ejemplo allá en la capital pues si estuviéramos en la capital yo se lo preguntara de manera directa al ministro de salud pública pero aquí los datos dicen que ustedes lo que tienen es un 51% llegámoslo al máximo un 52% usted me está hablando de un 78% de vacunados pues ya llegamos a la comunidad de rebaño ya no es necesario estar dejando tanto ah pero ¿qué pasa? usted lo dice y nadie lo inquiere nadie le pregunta nada nadie lo cuestiona porque normalmente aquí hasta que no se pasa Nuria y Alicia Ortega haciendo investigación no se sabe nada porque los periodistas y los comunicadores de la República Dominicana en un gran porcentaje lo que están es repitiendo lo que el gobierno dice y repitiendo lo que otro dijo ¿cuántas mujeres mueren? si se murieron o se retiraron Alicia Ortega y Nuria nos jodimos en este país porque la mayoría de gente no investiga no hacen nada toda esa gente que están siendo procesados fueron ellas que lo descubrieron ni siquiera fue el Ministerio Público fueron ellas que lo descubrieron ya veremos después ya veremos después con esto termino repitiendo que el director de la policía está haciendo bulto y ese va a ser el título de este comentario queriendo pasarlo a nosotros gatos por liebre pero somos del campo director y no le cogemos eso muchas gracias no le cogemos y no le cogemos